Gracias a todos los sentimos por todos los espacios del sonido. Nuestro saludo a todos los instructores de los diferentes cuadros de la Reserva. Homenaje y reconocimiento para todos ellos del comité organizador de la 35 edición del encuentro folclórico, Graham Pérez. Gracias a todos. 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 La lluvia. La lluvia. La lluvia. Y ellos, ¿vienen de Choloma? Ha de estar emocionado ahí, al señor Alcalde de Choloma, viendo, se ven lindísimos, son muchachos con su traje blanco. Recordamos, todos los grupos pasan del lado izquierdo del escenario para la inspección que el juez correspondiente hará de que su estuario cumpla con todas las especificaciones propias de la normativa de la danza que van a ejecutar. ¡Gracias! 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 ¡Esta es la danza que prestó su nombre para nombrar este encuentro folclórico hace 34 años! bienvenido 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 Bienvenidos jóvenes El escenario para ustedes El escenario para ustedes ¿Qué? ¿Después de esto nos vamos? ¿Sacaban la basura? La cruz de ella, danza de maíz que ella Originaria del municipio del municipio Departamento de Chiviteca Fista de su pantera, capitana y bailada En la fiesta patronal Por los años de 1505 a 1515 ¡Viva la última feliz fecha! ¡Hey! ¡Viva la última feliz fecha! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.